Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable. En el último lugar ha quedado Curly también incógnito y sale a tomar la punta Marquiño. Por fuera aparece Nieto Mirello, también amuleto. Cerca el infierno a tres cuerpos, por fuera Barbero. Curly corriendo junto a Topler en el último lugar, incógnito. Faltan 800 para la meta, Nieto Mirello adelante, Marquiño está a un cuerpo. Amuleto a dos, por fuera Barbero a tres. Enseguida el infierno corre a seis cuerpos, a ocho incógnito. Luego está Curly a diez y por fuera Topler. Faltan para la meta 500 metros, Nieto Mirello adelante con dos cueros de ventaja. Apareció Barbero en el segundo lugar, tercero amuleto, cuarto por dentro Marquiño a cinco cuerpos. Girando la última curva, Nieto Mirello adelante, dos cueros de ventaja. Barbero por fuera en el segundo lugar, Barbero alcanzando y pasando. Barbero adelante, un cuerpo. Nieto Mirello en el segundo lugar, por dentro el infierno bajando. Faltan para la meta 120, Barbero adelante. El infierno un cuerpo, Barbero, el infierno a cabeza. El infierno domina, el infierno gana. Barbero, luego incógnito, Topler junto a Nieto Mirello. Marquiño, Amuleto, Curly y así llegaron. 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 Gracias.